Música Quien rompió el tambor es un mal rubero Quien rompió el tambor es un mal rubero La próxima vez te invito cuando se acabe la rumba La próxima vez te invito cuando se acabe la rumba Música Quien rompió el tambor es un mal rubero Quien rompió el tambor es un mal rubero Música Que ya me da un buen rubero pa' que tu pongas mi tambor Vengan todos están invitados Pasa ojo que traigo yo Música Música Que ya me da un buen rubero pa' que tu pongas mi tambor Música 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 Música